El dólar baja a 16.30, una barrera que no habíamos visto desde el 2015, hace ya 9 años, y esto hace que salga la pregunta a la luz, ¿valdrá la pena invertir en dólares? ¿Será buen momento para comprar dólares y beneficiarnos en caso de que el dólar se recupere? ¿O es esto una recuperación del peso sobre el dólar que todavía le falta y va a bajar a 9.16, a 15, a 14, a 13, a 12? Debatamos sobre esto, Manolo, ¿cómo estás? Esto, Mar, hace dos años, tres años, yo creo que nadie lo veía, yo dudo que haya un analista que diga, yo lo veía y sí, yo sabía que iba a llegar a 16.32 y era un hecho y lo tenía muy claro, digo, hay quien tiene sus perspectivas salsistas, bajistas de esta variable, pero fíjense lo cambiante y lo compartimos esto en la idea en otro video que hicimos anteriormente, incluso analistas profesionales decían que esto se iba a mantener 19, 20, 21, cuando desde el año pasado empezamos a ver una tendencia de 20, 19, 18, 17. Bienvenidos a Campeones Financieros, donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas. Este video llega gracias al taller online de inversiones de Manolo y Omar, donde hablamos de más de 30 instrumentos de inversión a detalle. Y además tenemos un módulo con un experto fiscal para los impuestos. En total hay más de 8 horas de contenido. Consulta la descripción para que puedas inscribirte. Incluso los profesionales todavía traen algunos sentimientos encontrados, pero Omar, creo que este nivel que afecta en muchas cosas, tanto al turismo, a las remesas, a exportadores e importadores. Y también quiero incluir un nuevo grupo dentro de varios más que están afectados, que son los inversionistas. Entonces creo que este episodio da para mucho, no solamente para debatir un poco qué es lo que está pasando, cómo se, dado las circunstancias existentes, cómo se puede aprovechar, si hay ventajas, a quién le conviene, a quién no. Pero pues ya es una realidad que estamos viendo niveles que no se habían visto en los últimos años. Y es que mira qué locura, Manolo, o sea, dio una bajada impresionante hoy. O sea, hoy mira la gráfica del día de hoy, que grabamos esto el 8 de abril, de 16.50 que estaba, dio un bajonazo a 16.30. O sea, una bajada pues muy considerable, incluso se ve la caída, pues casi que en línea recta, una caída vertical. No sé, Manolo, el día de ayer fue el primer debate para las elecciones de los candidatos a presidentes. No sé si ese debate causó que el dólar se hizo más débil, el peso se fortaleció. O tal vez fue el debate en Estados Unidos, si no les gustó lo que dijeron allá, digo, no sabemos. Pero de que algo pasó, o sea, sí notó yo un movimiento, pues un poco abrupto. O sea, de hecho, mira, aquí le puse cinco días y se ve raro, o sea, el tipo de cambio duró un rato ahí medio estable. Y tuvo una bajada y luego otra bajada. Si nos vamos a un mes, la tendencia se ve un poquito ya más constante, ¿no? Que poco a poco ha ido bajando. Nos vamos a un año, por ejemplo, y aquí ya hay volatilidad. Aquí se ha habido momentos donde el dólar se recuperó. Llegó a bajar a 16.70, fíjate, en julio. Pero volvió a subir a 18 en cuestión de unos meses para octubre de 2023. Y luego se volvió a explomar. Ahorita estamos aquí. Yo me preguntaría, bueno, ¿será que se va a repetir la tendencia? Y el dólar volverá a los 18, así como pasó en un par de meses. Yo me acuerdo que en videos pasados hablamos sobre este impacto del dólar y mencionábamos un estudio, ¿no? Donde decían que cuando hay elecciones presidenciales, el dólar tiende a apreciarse a favor del dólar. El peso se deprecia. Pues ya estamos en abril, Manolo. Ya hubo debates, llevo todo y yo no veo nada de esa depreciación. Yo veo lo contrario. El peso está más fuerte que nunca. No sé si dos meses que quedan para las elecciones se desvanece para que el dólar sube. A lo mejor y esta no va a ser el caso, Manolo, donde el dólar se sigue debilitando contra el peso, aunque sean elecciones. ¿Cómo ves tú esto? Justo yo creo que van saliendo noticias y va habiendo movimientos, pero creo que estos niveles que estamos viendo ahorita es el resultado de muchas cosas. O sea, al final es resultado de remesas, es resultado de comercio internacional, es resultado de las diferenciales de tasas, del nearshoring, de política internacional. Entonces yo creo que sí va a ser normal que de repente veamos justamente estos brincos de un día para otro, pero no vamos a ver un brinco en condiciones normales de 16, 30. De repente un día amanecemos y 18 y el otro día amanecemos y 19 o al revés, no amanecemos y 14, 13, 12, porque se va moviendo justamente cuando van saliendo datos. A veces son datos de empleo o a veces son datos de inflación. El movimiento de las tasas, justamente siempre que se vaya a reunir Banco de México, vamos a tener que estar muy pendiente ahí porque eso puede mover también las tasas y también de la Reserva Federal. Pero pues sí, justamente creo que ha habido sorpresa tras sorpresa tras sorpresa, que creo que es lo que no se esperaban muchos analistas. Algunos decían, ah, pues sí se puede mover el tipo de cambio con estos variables que hemos mencionado, pero se mueve a favor, a favor, a favor, a favor del peso. Y entonces ya llegamos a un nivel que no habíamos visto. No sé, Omar, tú creo que es bien aventurado y la verdad es que eso lo decimos con mucha reserva. ¿Tú crees que esta tendencia puede llegar a que veamos un 15, un 14? Y más porque acuérdense que hace unos cuantos, no tan lejano, me voy a poner mi pantalla. Acuérdense que si me voy a esos niveles de abril del 2020, lo llegamos a ver hasta en 24, 24 y tantos. Entonces, pues yo creo que sí, sí es un cambio muy, muy relevante. Obviamente esto sabemos que fue un tema cuando se decretó la pandemia, y fue un tema pues muy relevante, que luego hubo cambios y luego se fue viendo más luz de la pandemia, de cómo iba a solucionarse. Pero pues sí es impresionante la tendencia 21, 22, febrero del 2022, 20, 54, junio del 2022, 20, 34, septiembre del 2022, 19. Y pues así sigue la historia. O sea, dato que sale, dato que sale, pues ha hecho este movimiento entre, les digo, remesas, comercio internacional, news shorting, etc. Vale, sí, sí está bien difícil, yo la verdad, pues no me hubiera imaginado que esto hubiera pasado. Jamás hubiera lanzado una predicción cuando estaba en 25, en 20, iba a volver a 16, pero pues sí pasó, sí pasó. Y ya la verdad, ya no sé, Manolo, o sea, ya, pues yo definitivamente ya no creo en los analistas que dicen, no, que va a subir a 18, sino a 20. Ya hemos visto tantas veces esas encuestas. De hecho, ¿quién lo va a poner? ¿Para qué? ¿Para la historia? Pues mira nada más, Manolo, por ejemplo, aquí, voy a poner la pantalla. Pronóstico del tipo de cambio según más de 30 instituciones financieras en México, bancos, casas de bolsa, o sea, esto no es Juanito Pérez que lanzó un pronóstico en un grupo de Facebook, no, estos son bancos que se sitian a MEX, VVA, Finamex, GBM. Pues supone que son los profesionales en la industria, y ellos dicen en promedio que el tipo de cambio para el cierre del 2014 en 8 meses va a estar en 18 pesos. Estamos en 16, 30, o sea, es una bajada, una subida de más del 10% en 8 meses, Manolo. Está agresiva la propuesta, pero como comentaba Manolo antes, decían que 20, que 21, o sea, se ha ido ajustando a la baja conforme el tipo de cambio va bajando, ¿no? Para finales del 2025, 18, 85. ¡Híjole! Pues o sea, la expectativa es muy clara, ¿no? Se espera que el dólar vuelva a subir, pero la realidad, pues es muy diferente. Llegamos a estar en 25 brevemente en la mera pandemia. No sé, Manolo, no sé, siento yo que se está viendo el efecto de todo el dinero que se imprimió en Estados Unidos en la pandemia. Yo he comentado aquí en videos, yo que era trabajador con visa de trabajo, ni siquiera ciudadano recibía cheques del gobierno de Estados Unidos como apoyo por la pandemia. Dos mil, tres mil dólares por persona, se lo podían dar a mí, a mi esposa. Si tenías hijos, te daban más dinero. Y pues fue una medida que Estados Unidos tomó para salvar a los, pues ni siquiera negocios. Digo, pues yo era un trabajador, ni siquiera tenía un negocio. A todos les dieron parejo dinero. Y ese dinero, pues salió de la impresión de más recursos, de lo que estaba haciendo la Fed con el quantitative easing. O sea, realmente, pues fue dinero que no es gratis, no es lonche gratis. Y creo que eso está también cobrando la factura, Manolo, pues toda esa inflación que hay ahí, las tasas altas en Estados Unidos, yo en México, salvo que me corrijan, pues me parece que no hubo ningún tipo de apoyo, no dieron dinero a emprendedores, a personas, o sea, fue un gobierno muy austero. Pero pues a lo mejor eso ayudó a fortalecer a la moneda, Manolo. No hay una deuda que pagar porque no hubo dinero que se diera. Y algo que me gustaría complementar, Omar, es que si nos vamos a ver diferentes monedas, o sea, el peso frente al dólar, que es lo más mediático, lo que se le da mayor cobertura, lo que muchos noticieros justamente están hablando, porque justamente pues es una paridad que es muy popular, que nos importa mucho justamente por la relación que existe bilateral. Pero también si me voy a ver algunas otras, el comportamiento de los últimos cinco años del peso frente a otras divisas, como el caso del euro, se ve una en patrón. Ustedes juzguen los campeones, vean este es el del dólar, este es el del euro. Entonces vean cómo hay un cierto parecido, no es exactamente igual, pero sí hay una tendencia. Y me voy a ver otra divisa que no es tan popular tanto como la paridad tan popular que lo comenté en un video que también hice hace unos días del caso de la moneda de Tailandia, ¿no? Fíjate cómo se parecen las tres, el dólar, el euro, el VAT. Patrón similar, brinco importante y ahorita una caída muy, muy relevante para todas las diferentes divisas. Esto también que nos dice que también están pasando cosas en México, no solamente es como normalmente cuando se habla del dólar y del peso es ah, es que está pasando esto con el dólar y por lo tanto el peso se mueve. Yo creo que si son las dos fuerzas, si está pasando cosas con el dólar, pero también cosas nacionales que están moviendo la aguja, pero eso también se refleja en otras divisas. Y a ver, ¿cómo aterrizamos todo esto sin ponernos tan técnicos? Oye, pues es un momento interesante para quien tiene la meta y el ahorro para viajar. Al final esto se representa que si vas a comprar hospedaje, si vas a comprar vuelos, si vas a comprar atracciones y costaba, no sé, te voy a decir algo mil euros, pues lo comprabas hace seis meses y costaba mil euros, lo compras ahorita y si siguen mil euros, si es que la inflación o no había un ajuste, pues vas a tener ahí una ventaja competitiva para viajar, lo mismo en VATS, lo mismo en muchas divisas. Entonces es un ejemplo del turismo. Obviamente también afecta al turismo nacional y siempre hay dos caras de la moneda, pero para quien quiere viajar, creo que es un momento interesante quien lo tiene como meta y ahorro e invertido para ello. Sí, fíjate, hace poco tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos de vacaciones y sí me asombró, pues cómo rinde más el dinero, ¿no? Cuando iba a estar en 25, pues por decir algo mil dólares eran 25 mil pesos, esta mil dólares son 16 mil y esa caray, pues ya es casi el doble, o sea, el dinero rinde más y lo mismo viene ahí en Estados Unidos y se le hace muy caro, ¿no? Porque ya se ajusta el precio, tienes que pagar más dólares para seguir los mismos pesos. Entonces yo creo que es un buen momento para aprovechar. Si quieres darte un lujito, un viaje, pues te va a salir mucho más barato ahorita de lo que ibas a pagar hace unos años cuando el dólar estaba más caro. Pero hablemos del tema de la inversión, mano, lo que creo que es lo que a muchos le van a interesar. Será buen momento, entonces, para aprovechar que el dólar está a niveles de 2015, que hace casi 10 años no veíamos estos precios para comprar dólares, o será que la tendencia, con todo lo que comentabas, que el nearshoring, que el peso está fuerte, que no nomás Estados Unidos que está débil, pues será que va a seguir bajando y a lo mejor si ahorita que compramos dólares o invertimos en algo dolarizado, pues va a seguir bajando y va a seguir vagando y nos vamos a tener que comer esa pérdida. ¿Tú qué opinas ahí, Manolo? ¿Es momento de comprar o momento de vender los dólares? Fíjate que yo nunca he visto, y esto creo que lo comentamos hace tiempo, tenía rato que no sacábamos a colación este comentario. Yo nunca he visto un analista serio que haga una predicción del tipo de cambio en 10 años. Nunca lo he visto. En 5 años tampoco lo he visto. O sea, más allá de una plática informal de, ah, pues yo sí visualizo que en 20 años va a estar, pero así un analista que sea un reporte, digo, a lo mejor me equivoco, ¿no? Y alguien ahorita me dice, ah, no, JP Morgan sacó este reporte. A lo mejor sí hay como ciertas predicciones, sí hay reportes que predicen inteligencia artificial, el futuro y muchas cosas. Pero así que alguien diga, ah, en 10 años va a estar en 1948. Eso no lo he visto yo de manera muy, muy clara, porque ya vimos que es una variable que se mueve por muchísimos factores y que si incluso los mismos analistas no tienen esa predicción, a lo que voy es, pues sí, estamos en unos niveles históricamente bajos, puede haber una oportunidad. Yo al final me cuesta trabajo a mí creer, o sea, si yo tuviera que decir, ¿crees que se viera 10 a 8? No lo creo, no creo que pase, pero es igual y si de repente nos sorprende con un 15 y tantos, ¿no? Y un 14 y tantos que no lo ven los analistas ahorita. Entonces, pues mira, Mar, yo no soy de las personas que se vuelve loco y dice, ah, pues entonces cómo está pasando esa tendencia, saco mi dinero de todos lados y lo mando todo al dólar, todo al oro, todo a Bitcoin, todo a algo. Más bien es como, ok, está esto pasando y una parte a la mejor del portafolio podría tomar ciertas decisiones, pero es bien complicado pensar qué va a pasar en 5, 10 años con el tipo de cambio en particular. Por esa razón, yo no soy el tipo de inversionista que se carga a comprar dólares, como ya lo he mencionado en otros episodios. Más bien invierto en activos que tienen exposición al dólar, pero que la predicción va más por el activo más que por el dólar. Y ahorita lo comentamos a más detalles. Vale la pena mencionar esta nota que en su momento fue muy impactante. Se lo vamos a leer, dice, Moody's alerta sobre depreciación inminente de 20% del peso frente al dólar. Era en octubre de 2022 eso. Es lo que pasó de 2022 a la fecha y pues fue una depreciación inminente, pero del dólar, con respecto al peso de 20 a 16, el 20% sí latinaron, nada más que era al revés. En vez de que subiera, pues bajó un 90%. Fíjate que fue bastante preciso, pero a la inversa. Y a lo que voy es que es Moody's, no, es una calificadora muy grande, muy reconocida. Como bien dice Manolo, pues no hay manera de saber qué va a pasar con el tipo de cambio. Y hasta los más grandes le erraron por un chorro, por un chorro. Dijeron ellos que iba a estar en 20%, era como 24, está en 16. Pues es un margen enorme que ni al caso, en menos de dos años. Pero Manolo, yo coincido contigo. Creo que también sería muy responsable decir, oye, vamos a invertir en dólares porque va a subir, o vamos a vender los dólares porque va a bajar. Porque pues la verdad ni tú ni yo ni nadie va a saber qué va a pasar. Lo que yo sí creo, Manolo, y eso es mi opinión personal. Yo creo que sí, el dólar está muy barato ahorita. O sea, sí veo, para mí es más atractivo, por ejemplo, invertir en activos dolarizados, porque ese descuento ya lo estoy recibiendo ahorita. Independientemente de lo que le pase al dólar hoy. Y ahorita ya no estoy comprando a 20, que compré hace dos años las acciones, por ejemplo. Ya estoy comprando a 16. Ya estoy pagando menos. Ya si el dólar sube, pues qué bueno, voy a ganar algo. Y si baja, voy a comerme esa depreciación y va a ser una minusvalía que vaya en el portafolio. Pero sí siento que traigo las de ganar, de pagar 20 hace rato, a pagar 16 ahorita. Que digas, oye, que baje otro 20% y que llegue a 14. Pues quién sabe, a lo mejor sí. Ya la veo más complicada. ¿Quién sabe? O sea, siento que este año lo vamos a saber, Manolo. Si ya después de este año pasan las elecciones, se estabiliza todo, ya no creo que haya movimientos tan abruptos, sobre todo por el diferencial de tasas que se va haciendo más chico. Hay factores que sí dicen que probablemente va a subir el dólar. Y por eso yo creo que los analistas ven en eso y dicen, bueno, se va a reducir el diferencial de tasas. El Nishoring va a seguir igual que antes. Hace sentido, no económicamente hablando, pero pues igual a veces la teoría no es la misma que la realidad. Quizá están visualizando algo en las elecciones, porque acuérdense que hay dos elecciones. Tenemos las de México, las de Estados Unidos. Entonces quizá están visualizando que después de esos dos eventos pueda pasar algo, pero no sé. Yo creo que va más por justo el diferencial de tasas. Yo creo que eso sí ya lo empiezan a ver y entonces dicen cuando el diferencial de tasas ahorita 7 es al 11 en Estados Unidos, inversiones cercanas al 5. Cuando se empiece a apretar un poco esa diferencia, ellos creo que visualizan un poco más de calma ahí. Pero pues hay, como dices, muchas otras variables que están quizá dejando un lado. Pero bueno, tocando un poco ahorita, me gustaría que explicáramos un poco para los campeones esto que los dos mencionamos de manera indirecta. Activos dolarizados. Porque una cosa sí es, es efectivamente alguien que vaya y compra ahorita dólares en una casa de cambio y todavía se ponga mucho más exquisito y diga voy a cachar casas de cambio que sean competitivas. Porque esa es otra. Tenemos el diferencial de precio de compra y de venta que luego yo he visto unas barbaridades. Yo la otra vez me metí al, me decían en una tienda, fíjate, fue una tienda y por alguna razón me lo vendían en dólares. Como que es que hay tiendas que se acostumbran aquí en México y también por alguna razón a ligar sus precios a dólares y se vale a lo mejor porque sus insumos, no lo sé, pero al final me la vendían en dólares. Y dije, ay, perfecto, pues qué buena onda, me conviene. Pero fíjate qué listos en esa tienda, me dijeron. Oye, pero vamos a tomar el tipo de cambio que está en este banco y ahorita lo voy a buscar para no quemar al banco porque no me acuerdo si es uno o los dos, ahorita lo busco. Vamos a tomar el tipo de cambio de este banco que tengan publicado en su página. Me metí a ver el tipo de cambio que tenían publicado en su página y estaba en 18. Ahorita, hace una semana. Entonces dije, no, pues eso como que ese tipo de cambio no se ha actualizado, entonces me querían inflar el precio de lo que me vendían, ¿no? A lo que voy, hay luego bancos que obviamente es un negocio y tienen este famoso spread que si vas a comprar dólares y tienes que ser muy ordenado en qué casa de cambio, también ser cuidadoso con el tema de seguridad que luego en unos aeropuertos hay como hay ciertos, pues malas noticias, ¿no? De que cuando alguien va a comprar ahí luego lo siguen, no sé, lamentablemente, pero pues sí comparar y analizar muy bien, ¿no? Sí, el efectivo es muy riesgoso, o sea, al final de cuentas, para hacerlo con montos grandes, yo le veo mucho riesgo justamente de que en un aviso o algo y te asalten después de que saliste ahí. No lo veo tan viable y también el tema de manejar mucho dinero en efectivo, pues no te puede causar controversias con el SAT, que te digan algo y que los impuestos, que si te lo depositas, que si la casa de cambio te pide información porque el monto es grande. Yo por eso no soy muy fan de ir y comprar dólares, digo, lo haría, a lo mejor si voy a viajar y me lo voy a gastar, pues sin problema, pero así como inversión de que ahorita voy a vender una propiedad y voy a comprar dólares y lo voy a guardar, pues no, la verdad es que personalmente yo no hago eso, sobre todo por el spread, que le pierdes mucho por el spread y siempre va a estar ese spread. Yo lo he visto, más o menos es como un 7%, digo, depende del lugar, pero sí es bastante. Mira este, a ver, mira esta barbaridad, creo que ya lo actualizaron, 14, 50 y 17, 80, o sea, ve ese spread tan, tan bárbaro, de un banco oficial, de los grandotes inclusive, entonces imagínate que yo ahorita diga, ah, pues hago mi estrategia en este banco y voy y es que está bien difícil, aunque se mueva mucho el tipo de cambio, va a ser bien complicado con un spread tan, tan, tan marcado, a lo mejor estoy sesgado, y me tocó este banco en particular, ya lo acaban de actualizar, pero pues está muy fuera, ni siquiera está cercano a lo que estamos viviendo ahorita. No hombre, no para nada, hay que comparar un chorro de opciones porque sí, si hay unas que se la vuelan, yo hace poco de referencia vendí unos dólares que traía y me dieron 16, 85, te hablo hace a lo mejor una semana, lo vendían como a 17, 30, o sea, pues era un gap ahí, todavía es algo considerable, pero yo logré negociarlo porque tenía un monto interesante, logré negociar que me dieran más de lo que ofrecían así en la casa de cambio, que ese es un tip, digo, si alguien dice, pues yo ya tengo los dólares y los quiero vender, bueno, pues negocia, o sea, habla y pregunto, oye, tengo esta cantidad, quiero que me des un precio preferencial y chance si logras algo, o lo mismo, si quieres comprar, pues también voy a comprar una suma fuerte de dólares, dame un precio mejor al que estás ofreciendo al mercado, algo te puedes ahorrar, pero igual, te digo, no es lo mejor desde mi punto de vista, yo lo hice, pero porque iba de vacaciones, no porque iba a invertirlo, entonces Manolo, algo que quiero explicar de esto que creo que no lo hemos hecho en otros videos, es el efecto acumulativo del rendimiento, y es que alguien, si hacemos números así mentalmente, podemos decir, oye, si compro un activo dolarizado, ¿cuáles son esos? que si las acciones, los ETFs de Estados Unidos que están dolarizados, los compras en pesos, pero dependen del tipo de cambio, y si el dólar sube, tu inversión va a subir, si el dólar baja, tu inversión va a bajar, entonces imaginamos ese rendimiento, muchas veces lo vemos como, como lineal, y te voy a enseñar un ejemplo ahorita, pero por ejemplo, si dices, oye, compré una acción, y la tuve 5 años, y la acción pues subió 100%, no, ya se duplicó después de 5 años, y el tipo de cambio subió 20%, alguien puede decir, pues ganaste el 100 más el 20, ganaste el 120%, pero no, no, porque el tipo de cambio afecta al total de la inversión, puede parecer muy confuso, pero armé aquí un archivito de Excel, Manolo, para ejemplificarlo, porque creo que es algo bien potente, que puede hacer que te beneficies todavía más de lo que pensabas, nada más por invertir en dólares, entonces imagínense que quieren invertir en dólares, ahorita no, y alguien va y los compra, se los dan a lo que sale en internet, 16.33, que la veo difícil, pero imagínense que así lo logran, cuánto ganarían si sube el dólar, por ejemplo, si sube a 17, le ganarías el 4%, si sube a 18, le ganarías el 10%, fíjate nomás, si se cumple el pronóstico de que finales 2024 sube 18, pues es un 10% nomás por el tipo de cambio, Manolo, más lo que podría subir la acción, oye, si sube a 20, el 22% le ganarías, llega a lo más que ha estado históricamente, a 25, 53% de rendimiento, pero fíjense, en este ejemplo ahora vamos a hacerlo con las acciones, vamos a decir que alguien invierte 100 mil pesos, en ETFs, en acciones, en un portafolio diversificado, pero que está dolarizado, y vamos a decir que ahorita el dólar, pues está a 16.33, eso se lo toman en cuenta, pero que sube a 20, pasa a lo mejor dos años, sube a 20, o el plazo que tú quieras, y sube a 20, y entonces imagínense, si la acción sube diferentes porcentajes, aquí le puse 10, 20, 30, hasta 100% de 10 en 10, pues es lineal el cálculo, uno invertiste 100 mil, pues tiene 110, 120, 130, dependiendo del rendimiento, pero, más lo del tipo de cambio, que de 16 a 20, yo ahorita calculé que era como un 22%, entonces fíjense, como cuando vemos el total, si por ejemplo la acción sube 50%, tú invertiste 100, tienes 150, ahí está el 50%, más el 22% del dólar, pero eso se calcula sobre el valor final, no sobre lo que tú invertiste, se calcula sobre los 150, no sobre los 100, entonces alguien podría decir, pues gané el 22% de 100, son 22, no, ganaste el 22% de 150, son 30, y entonces terminas con 183, y cuando ves el rendimiento total, en vez de un 50 más 22, que es un 72, terminaste con un 83%, entonces a lo que voy, es que el rendimiento es multiplicativo, o sea sobre el total, y por ejemplo esto, cuando las acciones crecen muchísimo más, es más impactante, por ejemplo, si creces en 100%, porque la tuviste unos años, en lo que crecieron, y el dólar sube 22%, tu rendimiento ya es de 145%, y dices, ah caray, ¿cómo? si 100 de las acciones, 20 del dólar, pues es por eso, y cuando lo haces a muy largo plazo, Manolo, que subió a 200%, a 300%, ahorita vamos a ver ejemplos, de largo plazo que es real, pues imagínate el potencial que tiene, que el dólar suba un 20%, o que suba más, por ejemplo, ahorita veamos, si llega a 25, a 53% de apreciación, ¿cuánto cambiaría esto? pues mira, 53%, ya es un rendimiento del 200%, en vez del 100, más 50 del tipo de cambio, está potente esto. Es una estrategia interesante, para una visión de largo plazo, Omar, gracias por compartirnos justo este diagnóstico, que, sí, en este tipo de inversiones, siempre hay que considerar los dos lados, efectos de rendimiento, y efectos de tipo de cambio, puede darse periodos de tiempo, que sean contradictorios, hoy es que la acción subió, pero no lo estoy viendo tanto, porque ya ha convertido a pesos, pues, muchos lo vivieron ahorita, en estos últimos dos años, oye, es que si subió X acción, o X índice, X ETF, pero el tipo de cambio, jugó en contra, en un activo dolarizado, pues ahí, al amor, sí hubo un efecto de neteo, en cierta medida, pero en esta visión, que nos compartes, Omar, de largo plazo, y con los niveles, que tenemos ahorita, pues a mí, sí me invita a decir, oye, o sea, seguir por la estrategia, visión mediano, y largo plazo, y puede haber buenos momentos, de entrada. Oye, Manolo, y quiero mostrar algunos ejemplos, de largo plazo, justamente para ver, si es realista o no, lo que estaba compartiendo, porque alguien puede decir, ah, como que 100%, 200%, o sea, es algo ridículo, eso no sea un rendimiento realista, 10% anual, pues sí, pero en el largo plazo, Manolo, las situaciones es muy diferente, por ejemplo, aquí esto lo hemos mostrado varias veces, solo es a un año, un año es poco tiempo, ha sido un año bueno, aquí se tienen rendimientos altos, no, 49, 48, 145, 83, 222, pero pues es un año muy bueno, no sería gusto decir, pues siempre va a subir eso, este mapa ya no deja irnos más para atrás, Manolo, pero encontré otro, que te deja ponerle 2, 3, 5, 10 años, con las mismas acciones, entonces vamos a ver, cómo le ha ido en plazos más largos, por ejemplo, aquí el SP500, en 3 años, considerando 2022, que fue un año terrible, bajó como 30% el SP500, terrible año, vamos a ver los rendimientos acumulados, pues tampoco están tan mal, digo, hay acciones buenas, 66, 34, 34, 27, un 10, por ejemplo, ahí dices, híjole, pues un 10, ya no es tanto, pero hay otros que 57, 300%, 170, o sea, ha habido acciones crecido bien, 28, 67, igual el respetable 10% por año, pues ahí se superan muchas, ¿no? 96, un Costco, y nos vamos más para atrás, Manolo, por ejemplo, 5 años, plazo está más largo, 5 años, y cuál es algo realista, en un rendimiento total, y ya empiezas a ver de que, oye, con todo y la super bajada del 2022, y la bajada, bueno, aquí todavía no llega a la de 2018, que fue más ligera, ya se empiezan a ver aquí, un 200%, un 100%, un 150, 241, 300, o sea, no es raro aventar un dardo, y agarras una de estas, y subió 100%, un 150, muchas acciones, han tenido un rendimiento espectacular, y el último que queda es 10 años, Manolo, largo plazo del que tanto hablo, por eso largo 10 años, y empiezas a ver maravillas, no, acciones con 900%, 1,100%, 500%, 700, NVIDIA, mira, 18,000%, y entonces a lo que iba con el tipo de cambio, es que si tú, a lo largo de 10 años, acumulaste algo volarizado, y el dólar sube 10%, eso es sobre el total, o sea, por ejemplo, aquí en NVIDIA, no va a subir 10% del 18,000, o sea, va a ser multiplicativo con lo que llamamos ahorita, sería algo, algo ridículo, que para ejemplificar, por ejemplo, lo puedo poner aquí en el Excel, que suba a 20% el dólar, 18,000%, y tu rendimiento ya es del 22,000%, no, no fue nomás 20%, se subió con otro 4,000, suena ridículo, no, pero imagínate, pues tu dinero como habría cambiado, o sea, el monto aquí ya, estás hablando de que con 100,000 ya tenías 22 millones, o algo espectacular, y si pasa, digo, a lo mejor no todo va a ser NVIDIA, pero, pues aquí igual, agarras una, 4,000%, 1,000%, en 10 años, vale, el efecto del tipo de cambio, es un extra muy importante, si llegara a subir, si baja, pues es para mal, creo que es lo bonito de la renta variable, que en el largo plazo, con estrategia, estructura, obviamente tiene su volatilidad, hay años malos, puede que haya tesis de inversión, que no sean acertadas, y tengas que tomar pérdidas, pero en el largo plazo, hay justamente estrategias llamativas, y ahorita que decías nombres, pues también me, me quise sacar algunos ejemplos particulares, no, para poner justo, lo realista o irrealista, que podría ser el análisis que presentabas, Microsoft, 5 años, acumulado, 251.2, y ni siquiera me voy a ir a solo a tecnológicas, para que no sea como ese sesgar de, ah, pues si es que las tecnológicas tuvieron un crecimiento muy importante, Costco, 191.5, el acumulado de los últimos 5 años, McDonald's, 44, hay algunas muy populares, que tampoco despegan tanto, ojo, pero también será interesante, Tesla, que pues es más, podríamos decir, que tiene sí componente, de temas tecnológicos, pero pues más orientada a vehículos, 834, que sí, ahorita me gustó mucho una frase que alertabas, no quiere decir que eso se vaya a repetir, y que si compras en Tesla, ahorita en 5 años, vas a repetir ese 834, el Tesla de hace 5 años era muy diferente al Tesla de hoy, pero de que si es posible, ¿cuántos años te tendrías que tardar, Omar, con los máximos de CETES, ¿no? Con los máximos de CETES, asumiendo que no bajaran, y se mantuvieran para tener un 834 acumulado, pues la respuesta es, quizá no lo vives, ¿no? Para contarlo, mientras que en la bolsa con volatilidad, no necesariamente es que vaya a pasar esto, pero si hay estructuras y estrategias que sí lo han logrado. Y ojo, esos rendimientos que muestro Anolo son el puro dólar, o sea, todavía falta si el dólar, si llegara a apreciar, y tú lo compraste ahorita a 16, pues esto ya más el rendimiento que tendrías en pesos, o si baja, pues sería menor. Entonces, creo yo que es un instrumento definitivamente muy superior, hermano, lo va a comprar dólares, mejor invertir en algo dolarizado, que si le va bien a lo que compras, si compras buenos activos, con el largo plazo te van a ir dando buenos resultados, con más riesgo, digo, es debatible que es más riesgoso comprar dólares, o comprar acciones, o yo diría, depende, no depende de qué andes comprando, qué ETF, pero, pues se podría decir que es un riesgo adicional, ¿no? Porque no nomás es el riesgo cambiario, sino aparte el riesgo de la bolsa de valores, se podría decir a lo mejor de manera general que es muy riesgoso, pero yo sí creo que hay acciones que hasta van a ser más seguras, que tener nada más los dólares, pues depende, depende del activo. A mí me gusta, Anolo, y lo he comentado mucho, me gustan las acciones, los ETF, me gusta mucho la bolsa, para largo plazo, eso sí es importante, o sea, aquí no hay de que, oye, si el dólar sube en tres meses, no voy a comprar acciones, yo no sugiero hacer eso, porque pues en tres meses, a lo mejor ni un reporte trimestral ha salido, la acción no tiene tiempo para crecer, entonces, pues ahí sí podrías verte en un escenario muy malo, ¿no? Donde compras una acción, un ETF, y reportan esas empresas, les va terrible, por algo atípico de un trimestre, una demanda o algo así, y se desploma, ¿no? Y el otro le ibas a vender, y el dólar resultó que bajó todavía más, porque eran tres meses, y pues ya lo vendes, y dices, no, esto no sirve, esto es un fraude, ¿para qué invertí? Pero con la perspectiva a largo plazo, pues ya traes la de ganar, Manolo, que en cinco, diez años veas las buenas empresas, cómo crecieron, y el tipo de cambio, pues quién sabe qué le habrá pasado, digo, eso no sabemos, pero pues ya traes las de ganar con las acciones o ETFs. Yo creo que justo ahorita que mencionabas el mundo de ETFs, creo que es también mucho más noble para empezar, ¿no? Digo, a nosotros nos gustan mucho las acciones, a mí siempre me ha gustado la dualidad, los ETFs y las acciones, y también ahí pues demostrar, sabemos que el histórico no es garantía del futuro, pero ahorita también bien que estamos viendo acumulados, fíjense cómo la historia en periodos cortos puede ser pues muy variable, hoy en el último mes, pues le fue bien más 3.2, pero pues es poquito, en los últimos tres meses, para ser tres meses, pues bastante bien, 10.54, pero ahorita no me estoy enfocando justamente en el periodo corto, me quiero ir a los periodos largos, acumulado del Standard & Poor's 500, un ETF que lo replica, más 101.28 en el acumulado de los últimos cinco años, más 237 en el acumulado de 10, oye, que si ya nos vamos a la visión por años, pues hay años malos, sí, este 2022 fue muy marcado, y para muchos fue el primer año como inversionistas, y fue un descalabro, hay menos 18, no me gusta, me salgo, hay, pero 2023 se recuperó, y justo al final, ahorita lo que hablaba Omar, que me gustó el enfoque, es justo, pues visión, está bien visión corto, pero el mediano y el largo también son bastante atractivos para, para esa perspectiva, incorporando el factor del dólar, no? No, pues la verdad es que interesante el tema, Manolo, voy a mostrar aquí otro ETF, que es tecnológico, sigue siendo un ETF, que puedes comprar más una pieza, y ahí lo acumulas, y vean nada más que locura, este el acumulado, se llama el VGT, en cinco años lleva, 163%, en diez años, 539%, y desde que lo hicieron, no especifica la fecha, mil, cien por ciento, un ETF, o sea, no es una acción, es un ETF con 300 acciones, pero sí cargado a un sector, que ha sido muy redituable, no el tecnológico, entonces, esta estrategia la pueden aplicar, no nomás con acciones, también con ETFs, que sean dolarizadas, no van luego a decir, oye, compré, el IPC, no compré el NAFTRAC, no pues ese está en pesos, ese no está dolarizado, o sea, tiene que ser algo de Estados Unidos, que esté cotizando en la bolsa de Estados Unidos, y luego aparece aquí en el SIC, y con eso no hay falla, oye, compré el IBB peso, bueno pues es que era el IP500, pero sin el efecto cambiar, eso tampoco te va a funcionar, son muy pocos los vehículos, que son de Estados Unidos, y no están dolarizados, ya traes las de ganar, cuando compres una acción en ETF, que es de Estados Unidos, como los que mencionamos, pues ya va a estar dolarizado, fíjate Omar, qué interesante ahorita, que tocaste el IBB peso, aquí voy a mostrar dos pantallas, que se parecen mucho, las dos son las tablas de rendimiento, esta que está saliendo en este momento, en pantalla, es justamente, la versión de las 500 empresas, más grandes de la bolsa de Estados Unidos, pero, el tradicional, el más popular, y que no tiene un efecto, que aísla el efecto cambiario, ya les enseñaba, que en los últimos 5 años, el 101, me voy a pasar al IBB peso, que mencionaba Omar, y fíjense, va a cambiar, 111, en esta fotografía, de este momento, en que estoy grabando el video, se vio favorecido, el que justamente, aislaba el efecto cambiario, por lo que ya vimos al principio, de que justamente, hubo un cambio, cambiario, que perjudicó al dólar, favoreció al peso, y entonces, este ETF, que es, este, el IBB peso, le fue mejor, ahora, si la visión, en la que comentó Omar, oye, y si en 10 años, en 15 años, no sabemos que va a pasar, pero, el tipo de cambio, se va otra vez a 18, 19, 20, este, IBB peso, va a aislar ese efecto, y el tradicional, que si es el, del Standard & Poor's 500, que es el IBB, o el VO, o el SPY, si lo van a registrar, entonces, ahí también, cada quien puede hacer sus estrategias, alguien que diga, Manolo Omar, yo no entendí nada, no quiero saber nada, de esto que están viendo, pero si me interesa, el Standard & Poor's, pero lo del dólar, me preocupa, y no sé ni qué hacer, pues el IBB peso, aísla ese efecto, en cierta medida, es un poco más caro, sí, pero lo aísla, y en el caso, de los tradicionales, pues se puede ver beneficiado, si se materializa, la tesis que decía Omar, de que se va, a 18, 19, 20, en algún momento, muy en el futuro, no. Oye Manolo, hablando de alguien que dice, no, a mí no me gusta el riesgo, el tipo de cambio, yo no quiero andar batallando, que si sube el dólar, el peso, yo quiero evitar eso, pues tan fácil, como inviertes la mitad en dólares, la mitad en pesos, y si uno sube, ah pues que bueno, ahí compensas la pérdida, en teoría quedas igual, si uno baja, también deberías quedar igual, eso es de manera sencilla, no, sin meterte de que opciones, anotas estructuradas, algo así más complejo, pues invierte poquito en dólares, poquito en pesos, y ahí vas metiendo el efecto, de la subida o bajada, del tipo de cambio, para mitigarlo. Y al final nos afecta a todos, al final, aunque no inviertas, te va a afectar, porque muchas cosas, de las que compramos, pues tiene cierto impacto, entonces, yo creo que lo mejor de campeones, es si informarse, si darle seguimiento, si tener una tesis de, si bien a cinco años, a diez años es complicado, pero si podemos, quizá formular una tesis, de en el corto plazo, y creo que esa debe ser, la de este video Omar, justamente la quinela, de este video, que los campeones nos digan, no vamos a pedirles algo, que no, que ni siquiera los analistas, lo hacen, de cinco años, en diez años, pero estaría interesante, a ver quién de los campeones, tiene una mejor predicción, de aquí a fin de año, que nos compartan, en los comentarios, se échense ahí, un comentario, aquí se va a equivocarse, al final es meramente, con ganas de, de leerla a la comunidad, y no, no tienen ninguna implicación, pero déjenos en los comentarios, cuánto creen, que va a estar el tipo de cambio, a final del año, son de la tesis, de los analistas, que se verá 18, 18, 50, o son los que dicen, no, yo creo que México, va a tener, seguir con ciertas fortalezas, y combinaciones de estrategias, que se va a mantener, o incluso, vamos a ver la barra, de los 15, va a estar bien padre, aquí vamos a estar leyendo los comentarios, a ver que nos dicen los campeones, acuérdense, para no perderse estas quinelas, que vayan a YouTube, y sigan los videos, de campeones financieros, porque en los videos, lanzamos una pregunta al aire, una pregunta interesante del tema, y vas a ver la respuesta, de muchas personas, para que aparte de escuchar, la perspectiva de Manolo, y la mía, escuchas la de la comunidad, y nos vamos nutriendo entre todos, es correcto, para ver que, que visiones se tienen, te gustaría complementar algo más, algún pensamiento final Omar, mira yo creo que nunca está de más, hablar de, de la diversificación, o sea si te da miedo, que si el dólar, que si el peso, pues diversifica tu dinero, o sea invierte poquito en dólares, poquito en pesos, y balanceas un poco eso, porque si te vas, a una sola moneda, y resulta que era la que se deprecie, vas a salir más afectado todavía, y como no podemos saber, que va a pasar, pues mejor diversificado ya, y dices bueno mira, si mis inversiones en dólares bajan, pues ni modo, pero tengo mis pesos, que me rinden más, y ahí te quedas más tranquilo, no vas eliminando los riesgos, que quieras o no, pues es un riesgo que ahí está, que la moneda se deprecie, como te proteges, pues invirtiendo en otra moneda, y ahí lo vas compensando. Completamente, la diversificación es muy muy importante, y pues aprovechar al final, estos movimientos, que pueden ser temporales, pueden durar algunos años, yo sí tengo la meta, como se las he compartido, en algunos otros episodios, de planificar con tiempo las cosas, por ejemplo viaje, siempre es una de las metas, que me gusta hacer, que ahorro lo presupuesto, invierto para ello, entonces pues eventualmente, buscaré a ver si, este 2024, se me hace aprovechar, esta fortaleza del peso, frente a muchas divisas, y a ver dónde, dónde es el viaje, además del que tenemos Omar, porque tenemos un reto, tenemos un reto importante, con los campeones, que casualmente, es hacia Estados Unidos, y Canadá, el tema de cuando sea el mundial, poder ir a ver algunos partidos, con los campeones, que se quieran apuntar, yo sí estoy ahorrando, estoy invirtiendo, ya tengo mi visa, pues a planear un viaje, para poder vivir ahí, una experiencia, para los que les guste, el tema del mundial, y el fútbol, en un par de años, ya en un poco tiempo, el reto no lo habíamos mencionado, pero lo estamos haciendo, ya llevamos más de un año, haciéndolo, lo habremos hecho, que será inicios de 2023, como en enero, se me parece, pues ya llevamos, como 15 meses, 16 meses aportando, yo ya pasé, creo que eran los primeros, 100 mil pesos, del monto que quería juntar, ahí está, ahí está el dinero, está invertido, está creciendo, y si nos vamos a ir al mundial, es un hecho, ya queda menos tiempo, en dos años, ya estaremos diciendo, oye pues ya mero, nos vamos ahí, ya estamos comprando todo, o antes, entonces si se quieren sumar, digo por aquí, vemos el video, donde hacemos el presupuesto, para que hagan sus cálculos, pero es una buena manera, de aprovechar, va a rendir hasta más, el dinero Manolo, o sea a lo mejor, en vez de la habitación normal, vamos a terminar en la suite, porque el dólar, está mucho más barato, y rindió más el dinero, si buen punto, a lo mejor alguien que decía, ay este presupuesto, está muy apretado, pues a lo mejor ahorita, con los cambios, ya se puede sumar, a este proyecto, bueno pues vayan, y sigan a Manolo, como le hago a los business, a mí como Mario, que soy financiera, y nos vamos a ver en el próximo video, en Campeones Financieros, hasta la próxima.